Buenas noches, machique Buenas noches, te voy a acabar de llevar, la barba, la mamá a reventar De hecho, me tengo yo bien, si, en el barco, y yo confío, oh si Como te gusta a ti, yo bien, si, para ti, baby, baby Tú te canta, yo bien, si, de Big Boy, de Venezuela En tu cama, en tu alma, montándola con la bailarina Tú sabes, en el desfile, y la gente, pa' que se la vacile La, 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 la Me pido bailar las cosas en el segundo video La, 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 la Me pido bailar las cosas en el coma Másica, 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 másica Yo quiero ver si hay mujeres solteras esta noche Representando a Big Boy, hey ¡Gracias por ver el video! Improvisando, suéltame la pista que yo me robó el show DJ con quien mira, yo alguien sí, con flow que pasó Esto se está acabando, pero mira como sigo improvisando Go, go, el nuevo líder, parecimos conmigo Amiga sorprende, si llega de repente Aunque hay un par de amigas, ella se ve diferente Delante de la gente, ella es la sexy killer Y calienta tu cuerpo como un trago de tequila Así que dale lento, lento con clase Mueve ese booty al son de estos compases Aunque estás en posición, siempre te roban las bases Tienes tanta malicia que no hay quien te sobrepasa Dale lento, lento con clase Mueve ese booty al son de estos compases